Un momento, todo el mundo quieto, aléjate de las ventanas Se marcharon, sin luz, ese maldito camión ha estado persiguiéndonos desde que llegamos a la maldita Sam, ¿qué estás haciendo? Deshazte de eso Nada ¿Cuál es la regla sobre ello? Mi mochila está casi vacía La regla, ¿cuál es? Pero no pesa nada Correcto Solo tomamos lo que necesitamos ¿Qué tan lejos está el lugar? Estamos cerca, muy cerca Mierda ¿Qué encontraste? Cuida tu espalda Parece que había alguien allá arriba, pero se fueron ¿Y dónde están los demás? Querían revisar el lugar una vez más, asegúrense de que así sea Bien, manténganse el arte por allí, yo revisaré esta área Voy a ir por acá Revisen por allí A ver, mi rostro Pero no necesidad Esto es algo al parecer Ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, cielos! ¡Lo logramos! ¡Nada mal, viejo! ¡Vamos! ¡Arriba de camión! ¡Arriba de camión! ¡No! ¡Arriba de camión! ¡Yablos! Por la puerta. ¿Y crees que es seguro estar tan cerca de ellos? Soy el único que tiene llave, amigo. ¿Y de dónde sacas que eso? Maté a uno de ellos. No la va a extrañar. Todos avancen. Es por aquí atrás. ¿Y cuántos años tienes? Yo, catorce. ¿Cuántos tienes tú? Igual. Oh, tienes catorce, ¿eh? Casi. Bien. De verdad. Aquí estamos. Bienvenidos a mi oficina. ¿Hace cuánto tiempo que están metidos aquí? Unos días. Aunque encontramos algo de comida. Ten. Parándanos. Encontramos un montón. ¿Quieres? No. Ey, amigo, relájate. Estamos a salvo. ¿Por qué no se han ido? Esperamos una buena oportunidad. ¿Y? Ten. Mira esto. Mira estos hijos de perra. Todos los días se reúnen allí abajo, cuidando ese maldito puente. Por la noche, hay solo un grupo pequeño. Después del atardecer, ese es el momento. Cuando se hayan ido, entonces pasaremos. Podría funcionar. Oh, funcionará. Definitivamente funcionará. ¿Qué ocurre? Espera, espera. Tengo otro. Espera, espera, espera. Soy bueno. Wow. ¿Bien lista? ¡Ay! Te lastimó una arándano. Hace tiempo que el muchacho no sonríe. Ella no parece molestarle todo esto. ¿Hacia dónde se dirigen? Las luciérnagas tienen alguna base hacia el oeste. Nos uniremos a ellos. Sí. ¿Es gracioso? Al parecer, hay muchos que les apuestan a las luciérnagas estos días. Sí, tal vez hay una razón para ello. Entonces, si no sabes dónde están, lo arrastrarás por todo el país hasta encontrarlos. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si yo me ocupo de mi hermano y tú te ocupas de tu niña? Tranquilo. También buscamos a las luciérnagas. Estamos aquí. En estación de radio militar abandonada. Justo fuera de la ciudad. Si hay sobrevivientes de nuestro grupo, deberíamos encontrarnos allí mañana. Si tú y tu niña quieren venir, saldremos esta noche. Supongo que debemos descansar. Dice que es hora de irnos. Ahora nos moveremos rápido, así que no importa qué, pégate en mí como pegamento. Como pegamento. Pegamento. Entendido. Bien, bien. Bien. ¿Están listos? Sí. En marcha. Bien. Mantente cerca, ¿sí? ¿Intentaste esto antes? Ah, sí. Reconfortante. Tranquilo, viejo. Solo espero que sepas el camino. Por aquí. Tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Bien, intentemos matarlo silenciosamente. Hey, yo te seguiré. Hey, ¿cómo estás? Tratando de conservar el calor. ¿Qué tal se ve allá afuera? Eliminamos a algunos infectados, pero ni rastro de esos turistas. ¿Crees que aún están en la ciudad? Sí, aún están por aquí. Bien, voy a dar otra vuelta. Cúbrete. Sí, tú también. Cúbrete. ¡Gracias! 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 Por allí vi algo Atrápenlo Busca algo donde esconderse Suscríbete al canal